La consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, la popular Maite Corujo, ha sido muy crítica con la dejación de funciones que está haciendo la concejal de Servicios Sociales de Arrecife, Vicky Sande. A día de hoy recibo gente que está desesperada, pues necesitan tener una ayuda, porque yo he atendido a padres de familia que me dicen, mira, es que no tengo para coger una guagua, ¿quién me va a ayudar a mí? Yo he pagado mis impuestos toda la vida, me veo en esta situación y nadie me responde. La ausencia desde hace meses de un trabajador social destinado al barrio de Argana ha llevado a la concejal socialista a derivar hasta 10 casos al cabildo insular, donde dicen que no pueden atenderlos si antes el consistorio no cierra sus expedientes. Manda a los usuarios con un documento donde pone, dada la situación sobrevenida de no tener trabajador social en la zona, atiéndase por favor a fulanito de tal, condené y tal. Claro, tú no traes un documento firmado por Pepito Pérez, el de la esquina, traes un documento firmado por la concejal de Servicios Sociales que te está diciendo que en el cabildo te van a ayudar. Cuando sabe, y es lo que hemos redactado en la nota de prensa, que la ley dice que ese trabajo le corresponde al ayuntamiento. La consejera del Partido Popular asegura que la situación es dramática ya que... No solo es a nivel económico, yo atiendo a una persona operada de una hernia que no se puede mover y no tiene asistencia en su casa. Y se defiende de los ataques de Sande al decir que está utilizando la miseria ajena como arma arrojadiza. Hago público por el ciudadano, no por una guerra política, que la gente también tiene que saber cómo se está gestionando. Para Maite Corujo la solución al problema está en manos del gobierno de Recife. A mí me falta personal en el área. Por ejemplo, tengo juristas, estoy esperando desde hace tres meses que me sustituyan a un jurista, pero yo no voy y se lo cuento. Reparto las funciones, tiro de otro sitio, contrátelo externo, haga un contrato. Según Corujo, la dejadez y la falta de profesionalidad de Sande está dañando gravemente el modelo de asistencia social que existe en la administración pública conejera.